¿Cómo estás Alfredo? Muy bien. ¿Y cómo está cada uno de ustedes en sus casas? Los invito a iniciar un viaje por la noticia que ha sido la noticia del momento, el escándalo no solamente de la semana, de los últimos, hoy es domingo, de los últimos 17 días. La noticia estalló el 30 de mayo. Raquel Argandoña de la Fuente nos sigue en bienvenidos, por lo tanto fue despedida de Canal 13. Muchas especulaciones, ¿quién lo supo primero? ¿Por qué no se lo contaron? ¿Quién lo sabía? ¿Tiene amigos dentro del programa o no tiene amigos? Lo cierto es que, según lo que yo he averiguado, Raquel se enteró no de la mejor de las formas. Aunque, según sus propias declaraciones, ella preveía que algo estaba pasando, toda vez que ha asegurado que tal vez no era del gusto absoluto de la plana mayor, de la ex, la otrora televisora del Angelito Alfredo. Uno podría decir, bueno, ¿y a quién le sirvió tanta noticia estar en la agenda setting, en las pautas de todos los programas? Y, ojo, no solamente de espectáculos o de celebridades, sino que es el leitmotiv, el motivo guía de las conversaciones de la cultura popular nacional. Ella ha ganado absolutamente. A mediados de esta semana que termina... ¿Ya ha ganado? Ha ganado mucho, ha ganado posicionamiento, notoriedad, una visibilidad en mayúsculas, como quizás no la tenía hace bastante tiempo. La situación actual en términos mediales es, desde mi punto de vista, desde la crítica, homologable a lo que ella vivió hacia finales de las décadas de los 80, cuando se atrevió, y digo se atrevió, a declarar a revista Cosas, la desaparecida y querida revista Cosas, que ella tendría un hijo con o sin libreta. Durante su periodo como alcaldesa de Pelarco, esto es entre el año 2000 y el 2004, también hizo noticia por razones de la política, pero yo no recuerdo que haya sido tan fenomenal, tan descomunal, tan palmario, tan ejemplificador, la resonancia que tuvo su salida de Canal 13. Bueno, pero la salida de Canal 13 se origina por la declaración que ella hizo. ¿Cuál de todas? No, en la de Canal 13, en el tiempo que usted señalaba, que dijo tendré hijo con libreta o sin libreta, no sé cómo fue la frase, ahí también la despidieron de Canal 13. Ahí la despidieron, podríamos decir también, me das el pie justamente, Alfredo, muchas gracias, para decir que por segunda vez se ve enfrentada a la plana mayor de un canal. Obviamente el tiempo histórico es distinto a esa época que señalábamos finales en las postrimerías de la década del 80, año 89, cuando ella aún no tenía a aquel Calderón que nació en el año 91, y menos a Hernancito que nació casi 6 años después, si no me equivoco, en el 97. Pero siempre ha llamado la atención Raquel Argandoña, yo la conozco de jovencita, fue modelo de Sábado Gigante, llamaba la atención por su belleza física, también se peleó con don Francisco, hubo un problema ahí porque le dijo yo no hago el ridículo como usted, y parece que también fue despedida, no sé, no recuerdo bien el detalle, después fue mi FISA, mi Chile, siempre ha llamado la atención, hay que reconocerlo. Sí, yo diría que podría caerle mal a usted Raquel Argandoña, o podría caerme muy bien y tenerle algún cariño por los escenarios laborales en que hemos coincidido. Yo lo que sí puedo decir es que su estilo controversial ha rendido rédito, le ha provocado ganancias, y yo me atrevo también a decir que es de las mujeres de la televisión chilena la que ha sabido reinventarse y cuál camaleón suele tener siempre una oferta distinta. Si usted me pregunta, ¿cuándo reaparece de nuevo Raquel Argandoña después de una suerte de siesta que la tenía alejada de los medios porque estaba metida en la política, el año 2006 cuando ella participa en un concurso de bailes, y ahí los matinales, el de Televisión Nacional en esa época, la llama a ser una de las panelistas, y luego dado su éxito, dado los realities, dadas sus polémicas, dado el hecho que no es gratis estar siempre en el candelero público haciendo noticias, ella se va a Canal 13, yo me atrevo a decir como julio o junio del año 2017. Tres contratos firmó, siempre se le iban cambiando los contratos, y ahora en estricto rigor no es que la hayan echado, sino que no le renovaron el contrato y la avisaron con 30 días de anticipación. O sea, está correcta la posición del canal. Claro. Técnicamente, avisó con el tiempo necesario. Técnicamente, ahora, yo puedo decir algo, y solamente porque usted me cae muy bien y le tengo mucho cariño, se lo voy a decir. Hay cosas, y perdóname, hay cosas que jamás vamos a saber. Por ejemplo, cuando hablé con Raquel, y solamente se lo cuento a usted, ella trató de ser bastante regulada en sus declaraciones. Primero me señaló que no era el momento todavía de hablar. Le pregunto luego, oye Raquel, ¿y cómo saliste de Canal 13? ¿Cómo está tu ánimo? Me dice, muy bien, pero cuéntame más, es que no puedo hablar más. Me replicó y yo le digo, ¿pero se va a cumplir el cómo está? Sí, no hay ningún problema, vamos a cumplir el contrato. Ahora, el acuerdo al cual llegaron, y esto también lo averiguamos, es que ella va a estar hasta finales de este mes con su licencia médica, un lumbago cervical. Pero no por ello va a seguir con sus actividades como usted también las conoce, Radio Agricultura, el programa Sin Límites, junto a su amiga y muy compañera y muy leal, Patricia Maldonado, amén de las presentaciones de la obra de teatro que las tiene juntas recorriendo el país a tablero vuelto. Sin lleno. Pero hay un dato que entrega, y vamos a ser muy responsables con esta información, así que pongamos mucha atención. El sitio web, el dinamo.cr, ha señalado lo siguiente. Raquel firmó un contrato por 25 millones de pesos, ingente la cantidad, ¿no?, para mantener un silencio sepulcral respecto de las verdaderas razones que gatillaron o desencadenaron su abrupta y noticiosa salida de Canal 13. ¿Con quién firmó ese contrato de 25 millones? Cuando el dinamo.cl trata de confirmar esta información con la plana mayor de Canal 13, el dinamo sostiene que no hubo respuesta, ni afirmación, ni confirmación. Pero es una noticia que el dinamo se atreve a lanzar como la gran noticia respecto de lo que viene en la situación de Raquel Argandoña. Yo quisiera agregar que Raquel Argandoña ha sido una persona destacada. Animó a la OTI con Raúl Mata, la OTI que se hizo en Chile. Yo hice una gestión para que así fuera. ¿El 78 habrá sido? Yo hice una gestión como gerente del canal para que así fuera, pero la verdad es que no tuvo nadie en contra. Todos pensaban que tenía que hacerlo ella. Entonces ha tenido siempre destacada participación, ahora último como panelista. Siempre las cosas que dice llaman la atención. Sabe apretar justo la tecla distinta en cuanto a comentarios de situaciones de los matinales, etc. Entonces no sé qué llevó al canal a terminarle su contrato, pero yo creo que ella va a tener contrato muy rápido en otra televisora. Ella una vez criticó y no estaba tan de acuerdo, no se mostró partidaria, de esta suerte de composición coral que ya se ha hecho una costumbre dentro de los programas matinales y al mismo tiempo ella insistía que no le parecía del todo bien que dada la esencia o lo que uno percibe, el deber ser de un programa matinal, habían caído mucho en la delincuencia, en situaciones más bien poco felices de la condición humana, delincuencia, narcotráfico, y ella había hecho estas críticas en cámara para buscar alguna razón por la cual no contaría con el beneplácito de la plana mayor y generalizo, la plana mayor del canal de... Pero ella misma lo dijo en pantalla. Veámoslo. Veamos lo que dijo sobre su despido. Mamá, ¿por qué no sigues en Canal 13? Me despidieron. Me despidieron porque a un alto ejecutivo, bueno, el que manda Canal 13, no le gustan las mujeres con personalidad. La televisión sigue siendo un patriarcado. Y siempre, desde que llegó al canal, yo supe que nunca le gusté. Yo sabía que tenía más o menos los días contados de trabajar. Cuando me enteré que me habían despedido, llamé al canal a una persona de mucha confianza y me dijo, yo pensé que te lo habían dicho, si te despidieron. Nunca me dieron las razones. Llamé a mis jefes directos del Bienvenidos. Trataron, trataron de defenderme. Esas son las razones que da Raquel. ¿Usted las compartió? No las puedo compartir en absoluto, toda vez que no he sido capaz y tampoco ha habido un intento por parte de la televisora de ser claros y haber habido un comunicado público en que se consignen las reales razones por las cuales Raquel Argandoña no sigue en el programa. Ahora bien, ella sí aprovecha su tribuna, su canal de YouTube, que tiene casi 500, ahora 500 mil visualizaciones, que es su más reciente chochera, ya va a ser una youtuber. Pero yo me quiero quedar con lo siguiente. Raquel Argandoña, le guste o no le guste, es una figura siempre apetecida por cualquier canal. Es sinónimo, es sinónimo de sintonía y algo en lo personal. Es sinónimo también de lealtad. Y cuando a Raquel Argandoña, y seamos muy claros, le juegan mal, le juegan chueco, ella saca las armas que usted ha conocido en estos casi 40 años de exitosa carrera televisiva. Carlos, pero yo no comparto un punto de vista de Raquel. ¿Cuál punto de vista? Que es un patriarcado, que esas fueron las razones. Yo creo que en este momento ya los patriarcados casi no existen, el feminismo ha crecido mucho, estamos todos de acuerdo que somos iguales, no existen las cosas del pasado. Pueden haber sido otro tipo de razones. También comparto con ella que no son profesionales, porque ella profesionalmente es de primera línea. Lleva sintonía, lleva público al canal, la gente conversa de sus opiniones, etc. Pero no creo, yo creo que ha habido otra razón, no un patriarcado. Mi opinión, Raquel, con todo cariño y con todo respeto. Que ella consigna el tecnicismo patriarcado en la medida que fueron varones, o un varón, el que tomó la última decisión, ¿sí? Y ahora está bien, es legítimo. Puede no gustarle su forma de ser, puede no gustarle que ella ventilase en pantalla sus situaciones más bien personales, pero, digámoslo, ella es epítome de sintonía y hasta el día de hoy sigue gozando de una fama bien conseguida, para algunos cuestionable, porque no les gusta Raquel Arcandoña, pero para otros sigue siendo la gran figura hasta este momento de la televisión. Es una figura televisiva, sin duda, eso no lo puede discutir, nadie lo puede poner en duda.